Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del departamento de Arauca. Mujer desesperada se encadenó en la EPS de Medimás porque no le autorizan los medicamentos y el paquete de alimentación nutricional a su hijo. Permanecerá encadenada hasta que se los autorice. Una mujer desesperada por la mala prestación del servicio de la EPS Medimás, decidió encadenarse en la puerta principal de esta EPS debido a que no le están cumpliendo con los medicamentos y la parte nutricional de su hijo. Llevo más de seis meses solicitándoles a ellos los tubos de traqueostomía y la gastrostomía porque es la vida de mi hijo. Ayer estuve desde las 10 de la mañana aquí hasta las 7 de la noche y todo son mentiras, mentiras, porque ellos no han dado orden de compra de ninguna de esas ayudas terapéuticas. No le han dado la nutrición, no le han dado las citas médicas que él requiere, que se solicitaron desde noviembre, se han solicitado cualquier cantidad de veces, tenemos la tutela con desacato, con sanción, con arresto y todo. A la juez del juzgado segundo promiscuo municipal se la han pasado por la faja porque no le han cumplido, porque ellos no cumplen con nada. Según la madre del joven, la gerente de la EPS Medimás en Arauca habló con ella y buscará la solución lo más pronto posible. Hoy vino la gerente de Medimás y llegó a las seis y media de la mañana y dijo que iba en una hoja, notó las peticiones y que iba a mandar unos correos, pero no sé absolutamente más nada. Había mandado a todos los trabajadores para la EPS hasta hace cinco minutos que los mandaron otra vez para acá. Doña Marta Parra permanecerá encadenada en la EPS de Medimás hasta que le den una solución a los trámites de su hijo. Hasta que me den solución porque por la vida de mi hijo, por la salud de mi hijo, hago hasta lo último, porque no es justo que yo sí cumplo pagando una mensualidad, que son mis deberes y ellos no cumplen y ellos fueron los únicos y verdaderos culpables de lo que tiene mi hijo, de lo que le está pasando a mi hijo. Diariamente esta mujer tiene que madrugar y llegar a las instalaciones de la EPS Medimás con el fin que le autoricen las órdenes médicas a su hijo.